Bueno, les cuento que ya se llevó a cabo la final del Miss Tierra Colombia 2023 donde la representante de Caquetá Luz, Adriana López, fue la ganadora de esta edición una mujer bellísima para mi concepto y muy preparada, ella es ingeniera ambiental además ha trabajado para el Ministerio de Ambientes desde hace muchísimos años viene ejerciendo una labor muy bonita, entonces creo que esto realmente la hizo ganadora de este título una mujer que habla perfectamente el inglés y en español también se desenvuelve muy bien siento que tenemos a una excelente carta que seguramente va a seguir preparándose porque como todo concurso pues siempre hay que buscarle ese enfoque siento que esta chica pues lo tiene todo para poder representarnos de la mejor manera y traernos esa corona o estar dentro del cuadro final en las redes sociales pues muchas personas han hablado acerca del tema y no están de acuerdo de que esta chica nos represente pero yo que me vi el concurso, vi su respuesta, vi cómo se desenvolvió siento que esta mujer es la indicada para representarnos y traernos esa corona ambiental